Llora, llora Ella llora, llora Ella llora Cada vez que se acuerda de sola, niña llora Aferrada a su almohada, tirada y llora No sola, 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 niña llora Ella llora Llora, llora Cada vez que se acuerda de sola, niña llora Ella llora, llora Aferrada a su almohada, tirada y llora No sola, 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 niña llora Y esto es una melodía, dime quién lo iba a creer Que el hombre aquel, el mismo que le dio de comer La vio crecer, a la niña la había mujer Sin que ella lo pidiera, sin ella querer Le hizo un daño, ella solo tenía once años Cuando él abusó de ella, mientras que tomaba un baño Y su madre, cuenta no se daba Que mientras ella trabajaba, el de su niña abusaba La tocaba, la manoseaba, la amenazaba Diciéndole que se hablaba, bueno, la mataba Ella aguantaba, se callaba, aunque lloraba Al rey llegar su madre, sus lágrimas secaban Dios mío, cómo es posible que tú permitas Que este tipo de cosas en tu mundo se repita Ella llora, cada vez que se acuerda de eso la niña llora Ella llora, llora Aferrada a su almohada tirada y llorando sola Ella llora, sola, sola y llora Ella llora, llora, llora Cada vez que se acuerda de eso la niña llora Ella llora, llora Aferrada a su almohada tirada y llorando sola Sola, sola, sola y llora Marín Río los 18 es una chica hermosa Tiene un cuerpo exuberante y una cara hermosa Ella es preciosa como una diosa Es un poco ambiciosa y fascinerosa Sueña con ser una artista o actriz famosa Fuma de vez en cuando pero no es viciosa Es inteligente, selecciona bien a su gente Solo sale con alcaldes y dice pues Pero ten cuidado, si a ti también te ha enredado Si tu corazón ella lo ha manipulado Porque entonces perdiste tu vida Porque la verdad a amar y ella tiene SIDA Ella llora, llora, llora Cada vez que se acuerda de eso la niña llora Ella llora, llora Aferrada a su almohada tirada y llorando sola Sola, sola y llora Esto es la dinastía Dinastía de rapeadores de verdad, tu me entiendes De personas que piensan y hablan de los temas del gueto Las cosas que pasan en realidad en nuestros barrios Sola, sola y llora Prefiero que te vayas con él A que me hagas sufrir Te quiero que te vayas con él A que me hagas sufrir Baby, dale, 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 dale con tu engaño Dale, dale, quieres hacerme daño Baby, dale, dale, dale con tu engaño Dale, 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 dale con tu engaño ¿Cómo puedes amar? Dos personas a la vez No lo puedo entender Baby, si estás conmigo, estás conmigo Si estás con él, vete con él Es que no puedo compartir lo que me costó conseguir Prefiero que te vayas con él, a que me hagas sufrir Prefiero que te vayas con él, a que me hagas sufrir Baby, dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, quieres hacerme daño Baby, dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, quieres hacerme daño Es que fuiste tú, la que destruye este amor No me engañes, por favor, no puedes estar con los dos Y fuiste tú, la que destruye este amor No me engañes, por favor, no puedes estar con los dos No quiero que te vayas con él, a que me hagas sufrir Prefiero que te vayas con él, a que me hagas sufrir Y o no Y o no Predicador Y la dinastía Y vino más Y yo no Oh ya no, lo más digno, perdí el pirante y el guantó ¿Cómo permitiste que muriera el amor? ¿Cómo permitiste que muriera el amor entre los dos? ¿Cómo permitiste que muriera el amor? ¿Cómo permitiste que muriera el amor entre los dos? Tanta casualidad, no puede ser igual Que me tocó observarte llorar como yo por esa llave Tanta casualidad, no puede ser igual Que me tocó observarte llorar como yo por esa llave Y no entiendo, no comprendo ¿Qué pasó? ¿Qué fue el amor? Pero la primera vez que yo te conocí Dijiste que eras para mí La dueña de mi existir, no sufrí ¿Cuándo? Está sufriendo por esa traicionera Ella no es sincera, ella no te quiere de veras Está sufriendo por esa traicionera Ella no te quiere de veras Ella no es sincera, ella no te quiere de veras Solo está por tu cartera ¿Cómo permitiste que muriera el amor entre los dos? ¿Cómo permitiste que muriera el amor entre tú y yo? Tanta casualidad, no puede ser igual Que me tocó observarte llorar como yo por esa llave Tanta casualidad, no puede ser igual Que me tocó observarte llorar como yo por esa llave Lo que me pasó a mí le pasa a cualquiera Para mí esa chica no fue la primera Hasta allá yo la traté como una reina ¿Para qué me pagara de esta manera? Porque ellas son como las olas del mar Que vienen y van, que van y vienen y nunca se van Ellas son como la paloma Siempre están detrás del pan Te lo dice el Dan Porque ellas son como las olas del mar Que vienen y van, que van y vienen y nunca se van Ellas son como las olas del mar Siempre están detrás del pan Te lo dice el Dan ¿Cómo permitiste que muriera el amor? ¿Cómo permitiste que muriera el amor entre los dos? ¿Cómo permitiste que muriera el amor? ¿Cómo permitiste que muriera el amor entre tú y yo? Ven dice el 10 con amor balanced Y del 2 Registrado La Dinastía La Dinastía La Dinastía De la Dinastía ¿Qué fue lo que pasó? Dame una explicación ¿Qué te ha dado él? Que no te di yo ¿Qué fue lo que pasó? Dame una explicación ¿Qué te ha dado él? Que no te di yo ¡Preddy! ¿Qué tienes que no te engañó? ¡Preddy! ¿Qué tienes que no te engañó? ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¿Qué tienes que no te engañó? ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¿Qué tienes que no te engañó? ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¿Qué tienes que no te engañó? ¡Eh oh! ¡Eh oh! Que tiene el pelo Que fue lo que pasó Dame una explicación Que te ha dado él Que no te brilló Busco por ella porque ya no está mirado Yo vivo enamorado De su corazón De su corazón Busco por ella porque ya no está mirado Yo vivo enamorado De su dulce amor Cuando me necesitaba yo estaba allí Y cuando ella me llamaba yo la sentí Todo lo que ella pedía yo se lo di Y en su enfermedad es la pancorrida Ella no valorizó cuanto la quiero Ojalá ellos quieran que la merezca nuevo Sé que él no te quiere como yo te quiero Que se mal matiste como por dinero E-oh, e-oh Que tiene el que no tenga yo E-oh, e-oh Que tiene el que no tenga yo E-oh, e-oh Que tiene el que no tenga yo E-oh, e-oh Que tiene el pelo Busco por ella porque ya no está mirado Yo vivo enamorado De su corazón De su corazón De su corazón Busco por ella porque ya no está mirado Yo vivo enamorado De su dulce amor Que fue lo que pasó Dame una explicación Que te ha dado él Que no te pilló Que fue lo que pasó Dame una explicación Que te ha dado él Que no te pilló Que no, que no te pilló Dinastía 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 Predicador Le di todo mi amor Ahora que por el dolor En la dinastía Solo como de costumbre Viendo tu foto Y repitiendo tu nombre Deseando que nunca te toque otro hombre Sino yo Solo como de costumbre Viendo tu foto Y repitiendo tu nombre Deseando que nunca te toque otro hombre Sino yo Voy a esperarte Hasta el fin del mundo Eso bien lo sabes Y hoy te lo Voy a esperarte Como a nadie Porque en mi vida Eres un de mi Nadie Yo quisiera estar allí contigo Y decirte cosas lindas al oído Que te quiero mami no te olvido Este amor ya lo sigue vivo Sé que fácil no será Mi corazón por vencido no se da Aunque esté lejito Él te quiere más ¿Y qué puedo hacer si le enseñaste a amar? Sé que fácil no será Si mi corazón a ti te quiere más Aunque está lejito y pronto no volverás Pero mi corazón paciente esperará Porque tú eres la dueña de mi amor Tú eres la dueña de mi corazón En ti deposité yo mi pasión Y te consuelo para esta ocasión Tú eres la dueña de mi amor La dueña de mi corazón En ti deposité yo mi pasión Eres la creadora Inspiradora de esta humilde canción Solo como de costumbre Viendo tu foto Y repitiendo tu nombre Deseando que nunca te toque otro hombre Si no yo Solo como de costumbre Viendo tu foto Y repitiendo tu nombre Deseando que nunca te toque otro hombre Si no yo Voy a esperarte Hasta el fin del mundo Eso bien lo sabes Yo te lo juro Voy a esperarte Como a nadie Porque en mi vida Eres un verdadero Falta Es que me haces mucha falta De oírte Se asunda en mi garganta Mi corazón El dolor Ya no aguanta Falta Es que me haces mucha falta De verte Ya mi corazón No aguanta Se me asumido En la garganta Porque no es tú mismo Sin ti Yo dudo que si pueda ser feliz Porque lo que a tu lado conseguí Fácilmente no se encuentra por ahí Sé que fácil no será Mi corazón por vencido no se da Porque estás lejito O él te quiere más Y que puedo hacer Si le enseñaste a amar Sé que fácil no será Si mi corazón a ti te quiere más Aunque estás lejito Y pronto no volverás Pero mi corazón paciente esperará Porque tú eres la dueña de mi amor Tú eres la dueña de mi corazón En ti deposité yo mi pasión Y no hay consuelo para esta ocasión Tú eres la dueña de mi amor La dueña de mi corazón En ti deposité yo mi pasión Eres la creadora La inspiradora de esta humilde canción ¿Sabes qué? Nunca te cambiaba ni lo haría Porque estoy más que seguro Con que busque Una mujer como tu Jamás Jamás se encontrarás Yo predicador Yo predicador Romantic Life Es amor Y es el líder Hoy de mi amor Que no lo amas Vea que nada más Ese soy yo Y que soy el dueño De tu cama Ay díselo amor Por favor Hoy de mi amor Que no lo amas Vea que nada más Ese soy yo Y que soy el dueño De tu cama Ay díselo amor Por favor Dile que nada en el ritmo Cuando hacemos el amor Ay díselo nena Que esta noche está saliendo De pasión Ay díselo que nada en el ritmo Cuando hacemos el amor Ay díselo nena Que esta noche está saliendo Ay díselo amor Que no lo amas Vea que nada más Ese soy yo Y que soy el dueño De tu cama Ay díselo amor Por favor Ay amor Dile que no llenas Tu pasión Ay como yo Ay díselo amor Ay díselo amor Ay díselo amor Que yo me muero Ay de pensar Que no te tengo Y te vas Dile amor Que soy tu sueño Y que me amas Como yo A ti Ay díselo amor Que no lo amas Que a quien amas Ese soy yo Y que soy el dueño De tu cama Ay díselo amor Por favor Ay díselo amor Que no lo amas Que a quien amas Amas Que soy el dueño De tu cama Ay díselo amor Por favor Ay díselo amor Por favor Romantic time Redicador Dile a él Que yo soy tu hombre Y tu misma mujer Y tu misma mujer Y que perro Que la otra no muerde Dile a él Que yo soy tu hombre Y tu misma mujer Y que perro Que la otra no muerde Dile a tu barrio Que no sea loque O me lo llevo Enredado en el galope Se está buscando Que le den su par de golpes Que se lo coman Los musas Y los gallotes Si tú andas suelta Loca y revuelta Date la vuelta Si tú andas suelta Loca y revuelta Date la vuelta Hombre Ey Tírate sin frenos Que hay como galente Tú serás mi contra Yo seré jinete Tírate sin frenos Que hay como galente Tú serás mi contra Yo seré jinete Dile a él Que yo soy tu hombre Y tu misma mujer Y que perro Que la otra no muerde Dile a él Que yo soy tu hombre Y tu misma mujer Y que perro Que la otra no muerde Que más de losa Hermosa y pegajosa Quiero sentir Como tu cuerpo robosa Fuente De penetrar en tu mente Solo te que y este que no entre Si tú andas suelta Loca y revuelta Date la vuelta Si tú andas suelta Loca y revuelta Date la vuelta Dile a él Que yo soy tu hombre Y tu misma mujer Y que perro Que la otra no muerde Dile a él Que yo soy tu hombre Y tu misma mujer Dile a él Y que perro Que la otra no muerde Tú serás mi postra Yo seré jinete Tú serás mi postra, yo seré el jinete Hacerlo con mi perrea pero con talento Dile a él que yo soy tu hombre y tu mi mujer Dile a él que yo soy tu hombre y tu mi mujer Dile a él que yo soy tu hombre Dile a él que yo soy tu hombre y tu mi mujer